¿Cómo quieres morir, pirata? En la horca, fusilado o con... Un nuevo invento, la guillotina. ¿Guillotina? ¿Suena a francés? Me encanta lo francés. ¿Sabéis que inventaron la mayonesa? No será tan malo si es francés, ¿no? ¡Me lo mereces, hermano! ¡Espera! He cambiado de idea. ¡Acabad con ella! Tengo una idea, tengo una idea. ¿Y si usáramos la clásica lapidación? Mataría por ser apedreado. Y la gente se implica mucho más. Quiero hablar con Víctor del destripamiento. Quiero hablar con Víctor. No, no suelo quejarme, pero... Hay cabezas en el cesto.